Lucha una sola caída sin límite de tiempo en una esquina, Rey Dragón. En la esquina contraria, Dralion, referee Bobby Franco III. Aparece otro match eliminatorio. ¿Quién va a seguir adelante? ¡Ah, caray! ¡Van con todo! De inmediato Dralion dice, no puedo esperar más. Y arremete contra Rey Dragón, lanzándose, pegando en la boca y el estómago. Sin embargo, ahí vamos a ver el lance. Mira, observa qué efectividad, qué destreza, qué riesgo y pega en el pecho de Rey Dragón. Yo creo que Dralion, bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo reiteramos siempre, que tiene muchas ventajas, pero también este que es Rey Dragón, que también hace lo mismo, lo repite. Y yo creo que en esta ocasión, pues, quien más está perdiendo es Dralion, que tiene menos corpulencia. Pues, si vamos a las estaturas, vemos que Rey Dragón es mucho más alto que Dralion. Y por supuesto que cuando viene una bala de este tipo, una bala humana, como la que vamos a ver aquí en la repetición, viene con más potencia. Estamos observando cómo se dio el contacto. Una toma más. Desde otro ángulo, Víctor. Sentí como que decía un tema más, pero no, ¿verdad? Toma más, dijo, ¿verdad? Una toma más. Aquí van a lanzar a Dralion, parecía que lo iban a echar fuera del ring, sin embargo, lo azotan en el mismo centro. El cuadrilátero se está preparando. Rey Dragón para ir a la segunda. No. A la tercera. Desde ahí se lanza. Hace contacto perfecto. Pensé que iba a alcanzar a quitarse a Dralion. Dralion no fue efectivo y cuenta al referee porque parece que Dralion está en malas condiciones y no podrá... No. Le perdonó la vida al rival. Rey Dragón lo dejó vivir. Dralion ya estaba fuera de ocupado, pero quiere seguirlo castigando y por eso es que en este lance de bandera está esperando otra vez que el referee venga a contarle. Uno. Y dos. Y la tercera ya no la perdonó, sino que Dralion alcanza a recuperarse. A ver si no paga cara la factura. Como bandera, como un asta de la bandera. Ahí viene y lo somete con la espalda en el cuadrilátero. Indiscutiblemente que fue un golpe bien fuerte para Dralion. Tiene resistencia. Una buena EI. Mira cómo logra esquivarse el golpe. Se equivoca este que es Rey Dragón. Y por supuesto, como siempre Dralion haciendo de las suyas, pues aprovecha la oportunidad. Pero no, solo dos golpes. Dos segundos nada más. Vamos a ver cómo sigue esto. Porque realmente está bien atractiva esta lucha. Bueno, le está tratando de poner mucho más rapidez a Dralion. Lo tiene sometido a una esquina neutral. Va a llevarlo hacia la contraria. No, ahí lo saca. No, total era entre tú vas, yo voy, no ninguno. Finalmente es Rey Dragón el hombre que ha sido colocado fuera del ring. Ahí lo está esperando. Golpe en la cabeza con el codo. Y se ve sorprendido por Dralion que lo deja con un golpe también en la nuca. Muy buena patada. Golpeándose sobre las cuerdas, pero por la parte de afuera. Vamos a ver aquí, muy peligroso esto, Víctor. Peligroso en la tercera cuerda. Se sube también Rey Dragón a la tercera cuerda. ¿Qué va a pasar? ¡Wow! Golpe. Tiene la espalda. Y ya. Señor, se acabó. Se acabó, Víctor. Fue letal con ese movimiento que alcanza a hacer Dralion. No le da oportunidad siquiera de poder escudarse de alguna forma. El golpe es severo. Y ahí está quedando fuera del compadre Rey Dragón. Y avanza. ¡Avanza Dralion! Aquí lo estamos viendo. La repetición. Muy bonito, Víctor. Muy buen movimiento. Bueno, con esto le sirve para que Dralion, el hombre de la máscara plateada, esté avanzando a siguiente ronda. Esto se pone cada vez más interesante. Y Dralion, como siempre, por supuesto, haciendo de las suyas y demostrando sus potencialidades.